También quiero mirarme, no te voy contenta porque estoy aquí Gracias por ver el video Mi niñita hermosa, cuando como vino, siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, siento vacilando, siento enamorada y a ti me pongo a pensar Para lo pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, me quiero mirarme, donde muy contenta porque estoy aquí Para mi compañero Diego Reynoso Acá tiene las maracas, en un momento Diego Reynoso ¡Gracias! Se llama el asesino por ahí, y dice que anda buscándole Porque levanté de manera ilegal, la que burló mi querer Y en un momento deseos mandé, cegado del sentimiento al dolor La que burlaba mi alma y mi ser, mi vida y mi corazón Si hasta en el cielo buscándole, si hallaba algo, si acaso veré Sabrá la inquieta que tuve razón, sabrá cuando nadaré ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta en el cielo Esteban Morales Chale, chale, su besito está pendrado Más no me entrego sin ver locación De ver al hombre que me hizo infeliz Partirle su corazón ¿En qué años quieres sentenciarme? Por gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero dejarme otra vez Te quiere mi sufrir vida Me llaman el asesino por ahí Y dice mi alma buscándole Porque mantiene manera de mirar La que murió mi querer Saludos a mi compañero Cecilio Ventura Para Julio Antic Allá en Nueva Whirlpool Las Machuces Felicidades amigos 16 de mayo Tintuleu, Bolonza Pedrana Felicidades Felicidades 0-יחis- Todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedo Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay refronte que nos pueda Se puede bendecir o bendecir Con música la luna se desvela Y el sol se me hace tarde Pasanís Ya no quiero mi amor Ya no te espero Quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero A todos que ellos les toquian de bailar Padre y reina delante Yo soy malo Solo cartas marcadas las de bien Y tú vas a saber que siempre gano Como alba que hasta aquí te haré perder Y tú vas a ver Y tú vas a ver ¿Qué es lo que te ha pasado? a las personas que nos acompañan todavía para que pasen a disfrutar en la pista de baile. Continuamos, Tomás de la música de Unión San Pedrano. Ok, bueno, seguimos por acá con la alegría para todos ustedes, amigos. Un saludo muy especial a todos los grandes amigos que aún por acá nos acompañan. Gracias por quedarse hasta el final de esta actividad muy especial. Por ahí un saludo muy especial a nuestras bellas quinceañeras. Un saludo muy especial a su familia, a sus queridos padres que por allá se encuentran en los Estados Unidos. Un saludo muy especial. Amigos también que nos visualizan a través de Producciones La Grande. Así que el gran saludo para la familia Pulux Luz. Saludos ahí a las bellas quinceañeras. Para Ana Michelle, y para Amelia Soledad. Un saludo muy especial ahí a las dos quinceañeras. 24 de junio nos piden por ahí. Saludos al señorón que por ahí nos pide el 24 de junio. Así que por ahí estaremos complaciendo al señorón. Música romántica también. 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 Una poca de canción, una poca de canción Una poca de canción, otra cosita Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Por ti seré, yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Baila, bambas Baila, bambas Baila, bambas Baila, bambas Para subir al cielo Para subir al cielo Se necesita una escalera bien grande Una escalera bien grande Y otra chiquita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré Baila, bambas 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 El que se me dice, el que se me dice, el inocente, porque tengo chiquillos, porque tengo mujeres que aquí arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Baila bambas, baila bambas, baila bambas, baila bambas. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, si necesitas una poca de canción, una poca de canción, una poca de cosita. Y arriba y arriba, por ti seré, por ti seré. Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba No, no, no La resucitada 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 Vamos a continuar con más de la música, señores. Felicidades, allá a los que aún nos acompañan. Mil gracias por su buena compañía. Nosotros por acá vamos a continuar con más, señores. Bienvenidos, nos vamos con esto. Saludos a mi compañito Edgar Gagallup. Saludos, marito. Saludos, marito. Saludos, marito. Saludos, marito. Porque eres conejo Hoy nos piden música ranchera Más información www.albertosanagustin.com ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, vamos con esta canción, dale Por allá tengo un ranchito que se llama Chicane Tómatequile bien, cuando voy allá pa'l pueblo Voy con mi truca del año, cuando doy todo lo del pueblo Hacerá mi cumpleaños, luego me voy, me voy pa' la chingada Y yo ya me voy, me voy pa' la chingada Y luego me voy, me voy pa' la chingada Y luego me voy, me voy pa' la chingada Y luego pa' tomar cerveza y la vista yo le sigo A todos aquellos compas que se dicen mis amigos La feria de la región, me gusta jugar mis gallos Me gusta la jireteada y la carrera de caballos Y luego me voy, me voy pa' la chingada Y luego me voy, me voy pa' la chingada Ricardo Aguárez, se va pa' la chingada Y mi compadre, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy... Me gusta bailar la cumbia con uñuelas en pedrana Con el polpo y la charanga la bailando gozado Ya me voy pa' mi ranchito, mi ranchito de la chingada Luego sigo cantando en las solteras y casadas Luego me voy, se va pa' la chingada Y yo ya me voy, se va pa' la chingada Mi amigo Shekish, se va pa' la chingada Y a Evelyn, Shekish se va pa' la chingada Mi amigo Marciano, se va pa' la chingada Raulito Vate, se va pa' San Bartolo Mi amigo Natalio, se va pa' San Antonio Mi comarito Julio Piz, se va pa' San Juan Paz Oye, 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 oye Uepa A veces hay que chupar, obligadamente A veces hay que chupar, obligadamente De ponerse a bailar, y olvidar las penas De ponerse a brincar, y olvidar las penas De ponerse mucho calor Un par de chelas Para sentir ese mejor Un par de chelas Para olvidar ese dolor Un par de chelas Se echaba y él se fue Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Para que siga bailando Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Chuparante se que a necesitar Sonos al amigo Jorge Diego de León A veces hay que chupar, obligadamente A veces hay que chupar, obligadamente Para ponerse a bailar, y olvidar las penas Para ponerse a brincar, y olvidar las penas Un par de chelas Un par de chelas Otra vez Un chiquillo Un chiquillo Un par de chelas Un par de chelas Y la chava y él se fue Un par de chelas Un chiquillo ya se va Un par de chelas Y también a los chiquillos Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Para que siga bailando Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Chuparante se que a necesitar Uy, uy Uy, pa Uy, uy Uy, pa Espera para los chiquillos Un par de chelas Un par de chelas Para bailar en este ritmo Pasito para adelante Pasito para atrás Moviendo la cintura Moviendo el circular Moviendo esta brosura Piense y cadera Un ritmo para adelante Un ritmo para atrás Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Para que siga bailando Un par de chelas Un par de chelas Un par de chelas Que para adelante se acaba de mudar Un par de chelas Un par de chelas Ahora vamos a los chiquillos Número 3 Chete Chilón ¿Dónde va? Ok, vamos a continuar con más de la música Queridos amigos Recuerden que acá Si no estamos Estamos en la recta final Lo más son Las últimas canciones Queridos amigos Yo le digo si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón Y en esa tarta Más bien 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 ¿Qué te digo si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón Más bien Son otros meses Y en esa tarta Más bien Tan chiquilla Tan chiquilla Tan chiquilla El baño colorado Mi traidor, duermia mareado Mi traidor, duermia mareado La del maño ha colorado La del maño ha colorado La del maño ha colorado Mi traidor, duermia mareado Mi traidor, duermia mareado La del maño ha colorado 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 Queremos agradecer definitivamente a la familia Bulush Muchas gracias por esta invitación La del maño ha colorado Los guía siempre en su caminar De su manera Nosotros decimos misión cumplida Gracias a la familia Bulush Lush Gracias a cada uno de ustedes A cada integrante de esta hermosa familia Tuvimos compartiendo Tuvimos compartiendo Tuvimos la dicha de estar con cada uno de ustedes Con cada una de las diferentes familias Que nos visitaron Que nos visitaron de diferentes caseríos Como de esta manera Nosotros decimos misión cumplida Gracias a la familia Bulush Lush Mil gracias Así que Producciones La grande de Solola Se va despidiendo Nos vemos En horas de La tarde Nos vamos allá Con los amigos de Lemoa Nos solicitan Otra por acá Y Claro que sí Nos vamos con otra Para despedirnos Ya Seguimos nosotros entonces A través de Producciones La grande de Solola Vamos a comenzar Llegan las Dolores Y aint Llegan las Dolores Aún no sé quién es, no debe saber mis pies Me sigue como a las ratas, a la flota, ya vení Para perderla después No quiero hablar de este tema, no era mi mayor problema Mi gente siempre en portada, a toda plana, a cada mañana En el tierio de mis penas Se siente, poquetea Se siente, poquetea Se va a forar Y aunque se tola la donde vive Y siempre se va a acabar Y aunque se tola la donde vive Deja por que vas a enseñar Mi chica de cumbú Mi chica de cumbú Escucha cuando hablo yo, sus ojos dicen que no Y luego me contradice Por parecer, parecer Y un día me rumore 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 Sí Y un día me rumore Y un día me rumore Y un día me rumore Se enciende, mi tortilla, se enciende, coquetea, se enamora, yo pensé que me va donde vive, y siempre es igual, yo pensé que no soy detective, mi chica de humor, mi chica de humor. Felicidades a la familia Volush, a las serenitas, felicidades queridos amigos, nos veremos en la próxima oportunidad, que Dios me los bendiga, gracias, mil gracias, mil gracias. Por aquí señor. Gracias. Gracias.